Desilusión No te culpo para que llorar Ese querer si yo debí mirar Que eras mujer sin sentimiento Y jamás podrías amar Mala Ay, que pronto te olvidaste Del amor que me juraste Con emoción Fierta en el daño que me hiciste Al dejarme con mi triste desilusión Desilusión que disipó mi amor Y la fugaz primera que forré Y al disiparse se llevó la fe Depositada en ti Ha de vertir mi corazón ayer Que mi desprecio sobre tu traición Ha de encontrar un desendaño Que te mate de dolor Mala Ay, que pronto te olvidaste Del amor que me juraste Con emoción Fierta en el daño que me hiciste Al dejarme con mi triste desilusión Fierta en el Fierta en el daño que me metiste